Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla, y hoy vamos a reaccionar al 24º episodio de la segunda temporada de Baki Hama, Son of Ogre, continuamos en la pelea entre Baki y Yujiro, la verdad es que el episodio anterior continuó siendo de tanteo, la verdad, porque no pasó la gran cosas, y que es verdad que se reunió un montón de gente a ver el combate, y Yujiro parecía seguir siendo bastante superior, la verdad, sí, se le ve muy superior a Baki, antes de empezar la reacción, también recordaros que podéis haceros miembros del canal, si queréis seguirnos un poquito, y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal secundario, como en nuestro canal de directores, que os tendréis en la descripción, y ahora sí, vamos a empezar con la reacción, en verdad, no lo estoy viendo yo solo, ¿no? Es tremendo, ¿eh? Ah, bueno, una percepción divina Tiene al dinosaurio delante y ya está Bueno Vamos a ver A ver, que te atropelle un Triceratops igual es Tocho, ¿no? En plan, no deberías Sí, a ver Tocho es Para partir el coche, tú Se lo lleva todo por delante El más feliz es él, ¿eh? Fiquen disfrutando el espectáculo Sobre mantis entendemos un poco Una mezcla de todo, ¿no? Un mix Es sorpresa ¿Qué hace? Ah, bueno Onda expansiva y todo Sí, sí, sí ¿Qué cojones? Tú me acabas de hacer eso Ah, bueno Ufff Hostia Bueno La gente estaba viendo eso Estaba flipando tú Es que, ¿qué es eso? Pero es que, ¿qué es esto, tío? Pues, es que, entonces, ¿cómo le ganas? ¿No le puedes ganar? No puedes ¿No te parece bien que no se pueda? ¿Qué haces teniendo tu propia forma? Eres tan fuerte como el más fuerte Ya, es que Es dos Yujiro Hanma A ver qué dice Ah, bueno Va aquí Enseñárselo, venga Ojo Uff Sí, hombre Uff Hola Es mejor de lo que esperabas, ¿eh? La palmadita en cuestión Increíble ¿Quieres la facilitación, eh? Míralo Sí, sí, sí Ay, sí Ay, parecido aquí Ay, sí Ay Es triste, ¿eh? Sí, en realidad sí Es triste Sí, en realidad sí Sí, en realidad sí Sí, en realidad sí Estoy llorando a muerte Eso ha hecho, sí Lo rompe, ¿eh? Sí, parece que lo vaya a romper Ah, quieras o no quieras Oh, Dios Es como humillarlo encima, ¿eh? Sí que es sádico, ¿eh? Madre mía Ha hecho que se ve el mismo, tú Mira lo que has hecho, bobo Ay, qué rico ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hostia Qué locura Qué horror Uff Dios El vuelo que está pegando Hostia, lo que está haciendo Ojo Ojo ¡Hoy va! ¡Hey! Pero bueno, Piquel Pero ¿y esto por qué ¿Por qué interrumpen? ¿Por qué interrumpen, Piquel? ¿Tienes ganas de pelea tú también? Uff Hola Hostias Todo el colmillo ahí, ¿eh? Uff Uff Qué rápido se ha levantado el suelo, ¿eh? Madre mía ¿Y por qué lo coge? La persona No lo sé Uff Uff Y se sienta Se sienta a mirar Va aquí en plan Con Yojiro me pego yo solo Va, va Aquí ¿Cuántas veces hemos empezado ya? Ya Llevamos tres capítulos empezando Lo previsto de lo que había previsto el otro La previsión de la previsión de la previsión de la previsión Es que No lo ha dado No lo ha dado Ojo Tampoco Vale, vale, vale Ha desaparecido ¿Ha desaparecido literalmente? Sí Esa es cara de enfadado, ¿eh? Sí Está serio ¿Cuántas veces? ¡Gracias! Vamos a ver de qué es capaz Vamos a ver de qué he escapado aquí Se viene una pelea de previsiones Por lo visto ahora, a ver quién consigue prever Al otro más A ver si Vaki consigue hacer algo por fin Sí, porque lleva tres episodios De no me voy a poner en serio Y lleva recibiendo hostias Sí, pobrecito Es que no, para de recibir Y la intercepción de Piquel, que le han parado Vaki bastante, ahí sí que ha hecho algo, fíjate tú Sí, sí, ahí ya ha cabreado Que le ha roto hasta el colmillo y todo Vamos a dejar la reacción por aquí, esperamos que os haya gustado Si veis en el comentario os agradece, si veis un like luego mismo Esperamos que os suscribáis Nos vemos en la próxima reacción ¡Adiós!